¡Vamos, Pascual, a lo vacío! Vienen bajando los pescadores con sus canoas al vacilón Acompañados de los tambores, las guacharacas y los bongón Lejos se escucha la melodía y el suave ritmo de este cumbión A ellos se suma la gritería y los arpegios del acordeón Lejos se escucha la melodía y el suave ritmo de este cumbión A ellos se suma la gritería y los arpegios del acordeón Llevo a mi morena linda pa' gozar la cumbia Y al ritmo de los tambores, ella me deslumbra ¡Ay! Llevo a mi morena linda pa' gozar la cumbia Y al ritmo de los tambores, ella me deslumbra ¡Sí! 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 ¡ Ocaña luego se van Luego se irán remontando El río que Solidario Los llevará Meciendo mucho sus canoitas Hasta las costas del ancho mar Luego se irán remontando El río que Solidario Los llevará Meciendo mucho sus canoitas Hasta las costas del ancho mar Llevo mi morena Linda Pago Salacuga Y el ritmo de los tambores Ella me deslumbra Llevo mi morena linda Pago Salacumbia Y el ritmo de los tambores Ella me deslumbra ¡Eso es! Tócalo, tócalo Llevo mi morena linda Pago Salacumbia Y el ritmo de los tambores Ella me deslumbra Llevo mi morena linda Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, 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 tócalo Llevo mi más Seja mañana Tal, tócalo Más El ritmo de los tambores Gracias por ver el video